¡Hey personitas! Bienvenidos a este nuevo gameplay de Minecraft Y pues el día de hoy, el día de hoy tenemos una misión Y dirás, ¿qué misión? Volver a casa y va a estar complicado chicos, va a estar complicado Primera, miren la cantidad de cosas que llevamos encima Eh, así salimos del gameplay anterior de Minecraft Que para los que no lo vieron, les recomiendo que lo vayan a ver La verdad, a mí me encantó grabar ese gameplay, la verdad chicos, y nada Eh, exploramos esta mina de aquí, que no es una mina, en verdad es una cueva Y ya después como que nos metimos en una cueva, que si era cueva Pero está medio extraño porque están medio conectadas, no lo sé, está muy extraño Pero el punto es aquí chicos, que no tenemos comida, esa es otra Así que voy a empezar comiendo esto de zombie Irás, a lo mejor no es lo más favorable Y yo les diré, a lo mejor no, a lo mejor no Y miren, miren el oro que tenemos, aquí tenemos todavía más oro Las cinco etiquetas Y, y qué más, y yo creo que, creo que ya Creo que ya es que Es impresionante con todo lo que vamos a salir del día de hoy chicos De la mina Esto usualmente salgo con más cosas de la mina yo Pero en el gameplay anterior la verdad salimos con lo necesario Entonces, vamos a llevarnos nada más lo importante, por así decirlo Ya luego yo haré otro viajecito por acá y ya exploraré bien la mina Haré, haré todo eso, ¿no? Y nada, déjenlo en los comentarios también si les gustaría verlo Y obviamente que yo con mucho gusto se los grabo Y pues nada, para, para estar, para estar juntito, ¿no? Para estar, pues nada Para que vean cómo, cómo hago las cosas yo y, y nada Pues nada, voy a agarrar esto y voy a dejar de decir, pues nada Y mira, mira Eh, creo que con esto es más que suficiente Todo esto se queda, menos esto Esto me lo voy a llevar Y también las vallas brillantes La verdad nunca he comido vallas brillantes Y no lo recomiendo a nadie, pero bueno Tenemos dos panes Se está haciendo de día Y yo tengo la, la teoría de que es por aquí Así que espero que sea por aquí chicos De hecho creo que por aquí subimos Mira, mira, creo que por aquí está nuestra subida Vamos, vamos a hacer como que es por aquí chicos Y vamos a intentar irnos a, al desierto Aunque en verdad no sé si es por aquí Mira, tengo una teoría O es por acá, o es por allá Por acá creo que ya exploré Entonces, vamos a irnos por allá Vamos a irnos por allá Y ya si no es por allá Obviamente todo va a estar grabado Y vamos a ver No, 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 creo que, creo que si es por aquí Dime, dime que es por aquí Dime que es por aquí Chicos, como sea por aquí Como sea por aquí ya Tenemos la vida de hecho ya Vamos, 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 chicos Pues nada, que les puedo comentar chicos Eh, en el anterior gameplay No, nada del anterior gameplay Vamos, vamos, me voy a caer tantito Y voy a, voy a centrarme Creo que no es por aquí No lo creo O sí A lo mejor y sí, eh A lo mejor y sí Dime, 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 dime Todo lo que sepas No es por aquí Esto me suena Esto me suena de algo, eh Esta parte me suena de algo Pero bueno No, creo que no era por aquí Ay, chicos Se va a complicar, eh Se va a complicar Es que nos fuimos a explorar A lo loco además Y no traíamos mapa ni nada de eso La verdad Si llegamos a tiempo a casa Y Y tenemos el tiempo Para hacernos un mapa Me lo voy a hacer, eh Me lo voy a hacer porque es necesario Mira nada más Qué bonitas vistas chicos Qué bonitas vistas Miniatura Eh, sí, 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 sí Sí, sí, miniatura chicos Miniatura Ahí estaría Ahí estaría Ustedes no vieron lo que hay Abajo a la izquierda Ustedes no lo vieron chicos Ustedes no lo vieron Ustedes Mira, mira, mira Por allá sigue la cueva De los raíles En serio Nah, es que de verdad chicos Esa cueva Cuando me la vaya a explorar Yo creo que voy a salir Con 30 diamantes Mira, 30 diamantes Obviamente porque tenemos El pico con fortuna 3 Y ya saben Para los que jueguen Minecraft ya saben Que si picas con el pico De fortuna 3 A los diamantes Pues te da Te da muchos diamantes Y nada Vamos a ver si en verdad Vamos a seguir explorando Un poco por aquí Mira nada más Mira nada más Estos Estos palitos Son muy útiles Porque te dan palitos Como acabo de decir Pero nada Qué locura, eh Qué locura esto Pues Vamos a intentar llegar A donde estábamos antes Y espero no tener Que parar la grabación Para ver Para ver dónde estábamos Y dónde No, no, no Nada de eso chicos Nada de eso El regreso a casa chicos Va a ser Una Un arte, ¿no? Una cosa Que espero yo Que espero yo Que podamos lograr La verdad Y lo vamos a hacer chicos Mira De seguro Esa cueva Conecta con la de los raíles No sé por qué me da Pero Pero sí Por aquí no era, ¿no? Efectivamente Por aquí no era Uy chicos Uy chicos Uy chicos Espero no empezar A deambular Eh, creo que Creo que sé Creo que es por aquí Es por aquí Es por aquí Eh, ye, 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 ye Pues ya sabemos Que por aquí no es Entonces Quedan Dos opciones Por allá Que creo que tampoco era Bueno Vamos a descartar Esa y esta Queda Esa Y esta Vamos a irnos por acá Tantito A ver qué pasa Pero en verdad creo Creo que era por acá, ¿no? Efectivamente Vamos a decir Que era por acá Chicos, por favor Ocupamos Llegar Primero Meta número uno Intentar salir De este bioma Meta número dos Eh, dejar de comer Esta porquería Y meta número tres Uy, estas vallas Uy, estas vallas Yo creo que son peor Que la porquería, chicos Uf A ver Eh, aquí Aquí tampoco, ¿no? Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh A ver A ver Ahí, chicos ¿Cómo llegamos? ¿Cómo paramos aquí? ¿Cómo llegamos a venir aquí? Esa es la pregunta A ver A lo mejor ir a por acá Porque estoy muy seguro Mira, 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 mira ¿Qué lugar tan bonito Para hacernos la casa? Hablando de esto, eh Hablando de esto Sí, chicos Que este es un lugar hermoso Además Ya no ocupas hacer nada Prácticamente Hay demasiado terreno Para ya poderte hacer la casa ¿Se podría venir una futura base aquí? A lo mejor, chicos No lo descarto Nada, nada Nada es descartable En esta vida, chicos Ni las cosas Ni las personas Ni nada Pero bueno Vamos a Vamos a seguir Yo no sé Yo no sé qué estoy haciendo con mi vida Esto Voy a Estoy dando círculos ¿O qué está pasando aquí? Luego no tenemos comida, chicos Ya Ya lo que faltaba Ok Por aquí no es Creo que era Era entonces Era Por allá Vamos a llegar A donde mismo Y vamos a intentar Llegar a casa Porque les prometo Que solo quiero eso Solo quiero llegar a casa, chicos Ver a Garfield Próximamente Se viene el hijo de Garfield, chicos En el canal Quise Nada, se imaginan el hijo de Garfield A ver cómo nos sale el gatito Espero que nos salga bonito, chicos ¿Eh? Porque Como Como le esté siendo infiel a gatita A Garfield Se las va a ver conmigo, chicos Y dirás No ¿Qué le vas a hacer? Y yo le diré La voy a matar No, no No, no No la voy a matar Pero O No se sabe, ¿eh? No se sabe A lo mejor y la mato A lo mejor y no Pero bueno Yo Yo pienso que no Otra cosa es lo que piense Y otra cosa es lo que es, ¿no? Pero bueno Vamos Vamos a Vamos a irnos de aquí A ver Momento de exploración A ver si era por aquí Que no me suena de nada No me suena Es que no me suena de nada, chicos En verdad me suena Que era por acá Chicos Es que En verdad Creo que si era por acá Vamos Vamos a Vamos a seguir nuestros instintos Bueno, cuidado Nuestros instintos Vamos a seguir nuestros Instintos Perdón Y vamos a irnos por acá Ya si en realidad No es por acá Pues Pues ya Ya no llegaremos a casa En este gameplay Y Y llegare yo Yo en otro gameplay ¿No? Pero bueno No, en otro gameplay No, chicas Es broma Pero si en En otro En otra ocasión O fuera de cámara ya Pero pienso yo Que si es por aquí Dime Dime que si Dime que si Dime que si Por favor Mira Vamos a Vamos a empezar a meternos Un poco más por acá Pues no Pues no Pues no Chicos Yo creo que voy a hacer No, no ¿Hago un corte o no? Uy, chicos Uy, chicos ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde nos fuimos? ¿A dónde fuimos a parar? ¿A dónde fuimos a parar, chicos? Esa es la verdadera pregunta Que hay que hacernos Bueno Bueno, bueno, bueno Ya lo que faltaba Chicos Esto ya es una locura Esto ya Es una locura Y yo creo que ya por aquí Voy a dejar el gameplay Y dirás Ya Y yo les diré Ya Les voy a decir por qué Primero No tenemos comida Me estoy estresando mucho Y Encontramos un portal al nether Con una manzana de oro Obsidiana Que no nos podemos llevar Nada Esto no nos lo podemos llevar ¿No? Mira Bueno, no creo El bloque de oro Más oro Más oro Ya ves tú que risa Ya ves tú que risa Pues nada Pues nada A ver Bueno, bueno Pues otro portal al nether Qué bien Ay, chicos Me va a explotar la cabeza Miradas ¿Y qué tal? ¿Se imaginan que me explotase? Nada Ustedes Se quedarían Oh my god Es que ya no sé Ya no sé ni qué estoy diciendo Chicos, perdónenme Solo me quedan dos vallas En eso estoy pensando En que ya no tenemos comida Y no No he encontrado Ni Ni el desierto ¡El desierto! Cuando todo parecía perdido Llegó la esperanza La esperanza llegó Hizo 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 frente A la maldad Chicos Mira Esa montaña me suena Me suena de algo Uy, 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 chicos Lo mejor Y el gameplay Bueno Ya lo iba a dejar por ahí Pero no El gameplay Retoma su El gameplay retoma su Su objetivo Que es llegar a casa Chicos El llegar a casa No se pierde ¿Iras? ¿En serio? En serio Yo te diré Yo te diré Yo te diré Eh, sé dónde estamos Sé dónde estamos Sé dónde estamos Gigi, chicos Gigi 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 Ahora sí que sí Ahora sí que sí Esto empieza a tomar forma Chicos Este es el pueblo Para los que no se acuerden Del gameplay En el que vinimos a explorar Y nos encontramos Con este pedazo Bioma Pues nada Este Este pensábamos Que era el pueblo Que encontramos En un principio En el desierto Pero Pero no Este pueblo Es otro Invasión Bueno Bueno Que bien Que bien Sí, sí, sí Invasión Invasión Sí, ¿no? Invasión Invasión Las justas Invasión Las justas Chicos Esto es lo que va a pasar aquí Esto es lo que va a pasar aquí Si no me matan Vétanse a las casas Aldeanos Rápido Ay No me lo creo No me lo creo Rápido 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 Tontitos Tú te quedas aquí Tú te quedas aquí No, el niño No, el niño Tú te quedas aquí Esto es lo que va a pasar aquí Chicos Sí, sí, sí Sí, sí Mira, mira Es una invasión Nivel 1 Pienso yo Pero Aunque sea nivel 1 Nivel 2 Nivel 4 Nivel lo que sea Chicos Es una invasión Este pueblo Ya te digo Que ya lo salvaremos En un futuro Pero ahorita no Métete ahí Uy Bueno Hasta aquí Hasta aquí chicos Mi colaboración con el pueblo Hasta aquí mi colaboración Con el pueblo Quedan dos Quedan dos restantes No los mates Golem Porque te va a aparecer aquí El monstruo ese Que vuela Invencible Que es Jesucristo Prácticamente Y nada Nos acabamos de quedar Sin comida Hablando de esto Puf Qué forma Qué forma De De Empezar un gameplay Y también De De Del punto intermedio En el que Pienso yo Pienso yo que es por aquí ¿No? Ahora Ahora No, no, no Es por aquí Chicos A lo mejor Y llegamos a casa Antes de lo planeado Espero yo que así sea el caso A lo mejor y no Mira, mira, mira Sí, 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 sí Vamos a llegar Vamos a llegar a casa Antes de lo planeado Chicos Ya les digo yo Que esto es verdad Llegando a casa 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 Vamos chicos Cantemos todos juntos Llegando a casa Llegando a casa Bueno, vámonos ya Vámonos ya Este está sufriendo Este está Este está sufriendo Chicos Este estaba Este estaba Que ya no podía Con su alma Yo me conozco Me dirás ¿Te conoces esto Como la palma De tus manos? Y les diré No me lo conozco Como la palma De mis manos Porque Son mis manos Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Hombre Eh, chicos ¿Se acuerdan de esto? Esto en En otro gameplay Dijimos que lo íbamos A venir a explorar Y al final No vino nadie Pero bueno Vamos a explorarlo Ahora Que dio la casualidad De que estábamos Por aquí Uy Pues nada No creo que no hay nada ¿No? ¿Y el cofre? Por aquí debería estar El cofre Chicos, estoy indignadísimo Si no hay cofre ¿Qué hay aquí? ¿Aquí qué hay? Lava Aquí hay lava Qué bien Yo quiero mi cofre ¿Dónde está el cofre? ¿Dónde está el cofre? Señores y señores ¿Dónde está el cofre? Pues chicos Creo que nos sacan de timar Imagínense Imagínense Cuando vayamos A Lent Chicos Si es que ya Ya no hay nada más Que decir Cuando vayamos A Lent Simplemente Gracias señor Te queremos A mí en verdad Lo que más me gusta De Lent Es No sé Imagínense No, no En verdad no he ido Ya fui por primera vez Con unos suscriptores De hecho Pero bueno Fui Fui pero no vi nada Chicos Prácticamente Prácticamente hice Hice lo justo A ver Vamos a Vamos a seguir aquí Era por aquí Era por aquí Yo me conozco esto Chicos No nos vamos a perder No nos vamos a perder Ya les dije yo Que vamos a llegar Antes de lo esperado Y así va a ser Vamos a comer tantito De esto Mira, mira, mira Ya viene otro Ya me viene otro Aquí F Era Era por aquí Tenemos que seguir Todo derecho Y hallaremos Lo que Lo que estamos buscando Bueno Mira, mira, mira Creo que era por ahí Si me dices Que eso es lava Yo no te creeré Es lava Es lava Confirmo Confirmo Confirmamos Eso significa Que estamos cerca Eso significa Que estamos cerca Chicos Es lava ¿Dónde estamos? No, no, sí, 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 sí Sé dónde estamos Sé dónde estamos Este lugar me sonaba Y lo que me suena Me suena Así que estoy diciendo Bueno Vamos a seguir Chicos, aguanten un poco más Aguanten un poco más Que ya casi llegamos O eso pienso yo Era por aquí Como no sea por aquí Ya Creo que sí Creo que era Justamente De hecho Era por allá Sí, 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 sí Orientación Nivel 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 Jesucristo ¿Eh, chicos? Se los digo en serio Veníme por favor ¿Si era por acá? A ver Déjenme pensar, chicos Estoy en un dilema Estoy en un dilema A ver Vamos a irnos por acá Y ya si no Ya me No, no, sí, sí Si era por aquí, ¿no? Efectivamente No, no Me va a explotar Ahora sí, chicos Está siendo cortocircuito Mi cerebro Uy Esto es lava Ya está aquí Uy, 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 uy No sé que estamos No sé por dónde nos estamos yendo ¿Qué estamos haciendo? Pero bueno No, en verdad sí Chicos Hemos llegado Hemos llegado En verdad sí lo sé En verdad sí lo sé Y les voy a decir Por qué lo sé Es que mi orientación En Minecraft, chicos Va a otro nivel Está mal que lo diga, chicos Pero es verdad Está mal que lo diga Pero Pero es verdad No importa lo que piensen Para mí Esto es verdad ¿Se imaginan qué mal quedaría Si ahorita No llegase a donde quiero llegar? Nada, sería hermoso Pero Pero no Hemos llegado Aquí está la antorcha Que lo prueba Y los phantoms Que lo reprueban Porque ya vienen a pegarme Mira, mira Sí Sí, sí, sí Mira, mira A la próxima Trae tres más Crack Tampoco traigas tantos Vámonos de aquí Vamos a nuestro lugar seguro, chicos A pasar la noche ¡Coperviso! ¡Coperviso! Hemos llegado, chicos Hemos llegado Al lugar acordado Irás Al lugar acordado Así es, chicos Este es el lugar acordado Para respirar Y seguir Seguir nuestra aventura Vamos El gameplay no acaba Hasta que lleguemos A casa, perdón Vámonos ya de aquí ¿Cómo? ¿Cómo me están pegando? No, 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 no Irás Ahora, ¿por dónde es? Este, chicos Vean todo el recorrido Que me hago Para llegar hasta casa Y luego Para irme Para irme a explorar Pero bueno En fin Todo esto Merece la pena Ya no estamos tan lejos ¿Eh, chicos? Tampoco 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 Aquí vamos a agarrar Este botecito Y por qué no, chicos Y por qué no Ir a explorar Este barco de aquí Que en anteriores gameplays Les he dicho Que no Que no nos íbamos a meter A este barco Y que todavía no Pero yo creo Que mejor momento, chicos Que meternos a este barco En este gameplay En el que prácticamente Solo estamos volviendo a casa Así que Vamos allá También les digo Que como nos ahoguemos Voy a quedar tan mal No, no, no No nos ahogamos No nos ahogamos Hay una puerta aquí Gracias a Dios Libro Mapa del tesoro Ok No voy a agarrar nada de eso Pero bueno No, no tendrá Nos tomamos la manzana de oro, chicos Nada, nada Sería Sería ya De locos Vamos a seguir comiendo Carne de zombie Que ya casi llegamos a casa Y vamos a intentar ver Lo que hay en este cofre ¡Ay, ay, 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 chicos! Bambú reparación Espinas Chicos, no me lo puedo creer ¿Saben lo que esto significa, no? Sí Tenemos bambú Tenemos bambú en casa ¡No! ¡Bambú, chicos! Siempre estuvo aquí, eh Siempre estuvo aquí El bambú esperándonos Todo por no revisar antes Es porque no tenemos el bambú Pero bueno Eh Ya luego vendré por todas estas cosas Que me acabo de dejar ahí Y creo que hay otro cofre más Dejen en los comentarios Si han llegado a esta parte del gameplay Y si hay otro cofre más Y si no hay otro cofre más Pues No hay otro cofre más Que les puedo decir Pero tenemos dos de bambú, chicos Y Y esto ya me Me alivia, chicos Porque el bambú es una Es una decoración tan bella Y Y ¿Cómo se dice? Y Y el bioma en el que se encuentra el bambú Es tan difícil de encontrar, chicos Que Que me encanta Me encanta prácticamente que nos haya tocado el bambú Pero bueno Esto Esto, chicos Mira Yo doy por el bambú Diez diamantes Dirás Diez diamantes Diez diamantes por bambú Por uno Por uno de bambú Diez diamantes Pero En este caso Ya lo tenemos Sin Sin nada, chicos Porque Porque en este mapa No hay nadie más Y solo somos dos otros Pero bueno Vamos a seguir Chicos Logro desbloqueado Hemos obtenido El bambú No Grande, grande Bambú, chicos Ya sé dónde Ya justamente Ya sé dónde lo voy a plantar Dirás En serio La verdad no Pero bueno Aquí hay otro barco Que Este barco ya lo exploramos Pero creo que me dejé cosas Luego Fuera de cámaras voy a venir Tengo cosas que hacer fuera de cámaras Siempre tengo cosas que hacer fuera de cámaras Nunca las acabo haciendo Bueno La mayoría sí las acabo haciendo Chicos La mayoría La mayoría La mayoría Pero bueno No vamos a desperdiciar el bambú Lo vamos a plantar Justamente en una zona En la que va a quedar Muy bella Dirás Muy bella Muy bella Chicos Mira Ya se está viendo El El lugar Del encuentro El lugar En el que En el que todos estamos Esperando llegar La casa Uff Chicos Tres gameplays de exploración Continuos además Y este tercer gameplay de exploración Por así decirlo Que Este ya nada más Es cuestión de llegar a casa Y yo creo que En el próximo gameplay De Que voy a grabar Que ahora sí va a ser Ese va a ser un Ese no va a ser un director Chicos Pero va a ser un gameplay Muy largo Ya se los digo yo Una hora y algo Una hora y algo Pienso yo Que voy a estar jugando a Minecraft Para los que se lo quieran ver Y nada Va a ser el especial Mil suscriptores Voy a tener cosas preparadas Y nada Ya para el especial de Halloween Va a haber otra cosa Obviamente Lo vamos a festejar en Minecraft Chicos Que en Minecraft En Minecraft Se festeja todo Chicos Se festeja todo Pero bueno Hemos llegado ya casita Y yo creo Que Que bueno Chicos 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 Hemos llegado a casa Yo creo que En el gameplay De la especial Nos vamos a mudar Ya por fin De esta zona A la zona de por allá Espero Espero les guste La verdad La nueva zona En la que nos vamos a mudar Ya se las he enseñado Ya se las he enseñado En varias ocasiones Y vamos a plantar Los bambú Ya Ya para Para dejarlo hecho ¿No? Toda esta zona Para los que no lo sepan Pues Pues nada Estuvimos plantándolo Mira, mira, mira Uy Que bonito Chicos Tenemos bambú Vamos, vamos Chicos Esto me emociona Esto me emociona No se los voy a negar Pero bueno Hemos llegado A casita Garfiel 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 Hemos llegado Después de tanto tiempo Han pasado dos mil años Garfiel Han pasado Mis ajolotes Chicos Nuestros Ajolotes Perdón Me van a salir Las lágrimas Chicos Mira, mira, mira ¿Dónde están? Mis ajolotes No voy a dejar de decir Mis ajolotes Ey, ey, ey Oye, oye, oye ¿Dónde están mis doscientos ajolotes? Me faltan ajolotes Estarán por aquí De seguro Oye, oye, oye Oye, oye Oye Aquí están Aquí están Me faltaba el amarillo Me faltaba el amarillo Chicos Es que ya todos Todos los tengo contados Chicos Sí, 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 sí Como me falte uno Algún bug del juego No lo sé Lo primero que vamos a hacer Va a ser dejar Todo lo que tenemos Y también vamos a agarrar Patatitas Voy a dejar de hacer eso Chicos Porque luego malpiensan Y nada Es impresionante Chicos Como acabamos de llegar a casa Cuando nadie creía en nosotros Nada, no es broma Es broma Chicos Yo sé que algunos de ustedes Sí creían Pero bueno Como pueden ver Aquí estoy preparando piedra Y esta piedra Para cosas que también vamos a hacer En el gameplay Que les digo Y nada Vamos a hacer de todo En ese gameplay Prácticamente Pero bueno Vamos a dejar ya Por aquí Todas las cosas que tenemos Y yo creo que Sin más que agregar Ya voy a dejar el gameplay Por aquí Porque tampoco quiero Que se alargue mucho Y nada Tenemos cinco etiquetas Todo esto Ya lo iré pasando También fuera de cámaras A la mudanza Y nada Mira aquí nuestra armadura De diamanta ya hecha Iremos a buscar diamantes También En el gameplay En el gameplay Que vamos a hacer Pero nada Mira nada más Mira nada más Mira nada más Eh ¿Dónde están nuestras etiquetas? Hablando de esto Tenemos una etiqueta Que era para nuestro caballo Obviamente Y ahora tenemos Seis etiquetas Chicos Las monturas Obviamente Las tienen los caballos Y nada La piedra La voy a dejar Ya por aquí Dirás ¿Por qué no acomodas Los cofres? Simplemente Por el hecho De que ya no se pueden Acomodar chicos Eh Miren cuánto Cuánta rest En todo Tenemos Tenemos muchas cosas En la madera Lo mejor Y si se podrían acomodar Pero Pero ya para qué chicos Si ya nos vamos a mudar También dije Sigo acomodando O ya Ya en verdad No No acomodo Y ya Mejor me espero A la mudanza Y decidí hospedarme Bueno Hospedadme No Decidí Esperarme a la mudanza Y nada Yo creo que Ahora sí que sí chicos Ya por aquí Voy a dejar El gameplay De hoy De minecraft Espero les haya gustado Les haya hecho pasar Un buen momento Que Que es lo que se Que es lo que se intenta ¿No chicos? Y nada Ya por aquí Voy a dejar el gameplay Y nada Chau chau Adiós Chau chau Gracias.